...tropical, el calorcito sagrado y nos elevamos hasta los 40 grados ¡Cumbia! Hay 40 grados de la, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta y me quiero bañar Hay 40 grados de la, yo me quiero quemar Vamos para la zona jugando en el agua te quiero matar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esta sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a mí Hay 40 grados de la, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta y me quiero bañar Toda anda Alejandra, le des más De tinajero, hermosillo ¡Sabroso! A ver las manitas arriba, las palmas arriba Arriba todo el mundo, todo el mundo con las manos arriba Arriba las palmas cumbiamperas ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Uf! 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 ¡Qué valiente! ¡Eh! ¡Mero un poco! ¡La de Peque! ¡Cata! ¡Eh! Hay cuarenta de agustinas, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado en el otro, supongo que me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Vamos para las olas, jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro, siento esta sensación Y cuando la tarde ya sea de qué te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado en el otro, supongo que me quiero bañar Que es ella ¿Pero qué cumbia? ¡Qué cumbia tan sabrosa?! ¡Ay qué sabrosa, blabló, blablón, 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 blablón ¡binga anán! ¡Ayy! ¡ Rhodey! ¡Ayy! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es la cumbia! Sobre todo en la comarca lagunera Torrón